y para preparar la pasta sale vamos a colocar los ingredientes secos en la batidora harina azucar las y sal tenemos la batidora a velocidad media vamos a agregar mantequilla cortada hasta que se incorporen finalmente agregamos huevos después vamos a colocar dos papeles enterados sin sobre trabajar bajamos la masa con la pasta voy a tratar de formar un cuadrado y así la vamos a llevar al congelador 10 a 15 minutos una vez fría la pasta sale vamos a despegarla de papel vamos a colocarla en el molde ya lo vamos a empezar a bajar debemos de presionar perfectamente bien las paredes para que queden de la misma grosor después vamos a quitar con un cuchillo el exceso hasta afuera para que queden las paredes para después colocar plástico ¿Puedo ir a este lugar? ¿En este lugar? para después llevarla a hornear 170 grados 15 a 20 minutos una vez fría vamos a colocar el relleno para después volver a meter a hornear 170 grados 15 a 20 minutos una vez fría desmontamos la tarta, vamos a cortar mangos en rebanadas y las vamos a ir colocando dentro la tarta una vez que terminamos de colocar las rebanadas de mango vamos a colocar un poquito de frío neutro con la brocha en la parte de arriba y listo tenemos nuestra tarta de queso con mango, espero les guste y y y y y y Gracias por ver el video.